Joder, es una creeper fest Y ven más oro y un montón de creepers Coño, esto es más que inmenso No tengo palabras ¿De un tiro? ¿En serio? Es que ya es manco, tío Esto es más que inmenso Esto es... Es que no sé ni qué decir porque Es brutalmente gigante Oh, hostias Joder, que caída más Es que ya me he perdido Porque mirad todo esto Aquí hay más alas que en Hogwarts Yo qué sé Eso supongo que lo habré cerrado yo Voy a hacerme unas antorchitas Un montón de oro que no me sirve Antorchitas Adiós gravilla Palos y... Sí, claro Y más Ya tengo un montón de antorchas Voy a coger la lava No sé para qué Porque va a quedarse ahí de todas maneras Cuidado Esto es brutal A ver, ¿qué tengo con el arco? Tengo potencia 1 Tengo flechas Sí Porque esos creepers me dan bastante miedo Creo que estoy bajo el océano o algo así Joder, es que ahora desaparecen ¿Sabéis qué es lo... ¿Qué es peor que un creeper a la vista? Exacto Un creeper fuera de la misma Potencia 1 Demuestra tu poder Sí, no está mal De dos tiros Aquí había otro creeper Sí Y... Plof Y... Plof Y ahí hay otro Y aquí puse dos antorchas Sin querer Joder Es que joder Dios, pero... Esto es brutal No sé ni por dónde empezar Creepers Os oigo No, supongo que debería Empezar por el lago ese inmenso de lava Porque... Eso es lo que me interesa Un montón de obsidiana Aquí seguro que encuentro más de... Más de un yacimiento de diamantes Y seguro que me muero también Porque mira de ese... Ese cabrón Uff Y... No tengo más flechas Y el tío no me ha visto aparentemente Esto es como la lógica del Skyrim Uh, uh, uh Ven aquí Ven aquí, bro Ven aquí Uh, has venido No has hecho caso Sí, sí Joder Au Hijo de... Bastado este Tengo miedo Me entra pánico Y no sé usar la rueda del ratón Y sprinteo Porque sí Y Dios Voy a comer Nom, 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 nom Tengo que comer otra vez Porque no me llega A estornarme Es una pérdida inmenso de comida Ya lo sé Aquí siempre que salga un bicho Caerá sobre mí Por el agua Pero bueno Y otra rabina No me jodas, tío ¿Cuántas rabinas dentro de rabinas hay aquí? Joder Es que... Buah Es apabullante Es totalmente apabullante Tardaré unos 40 capítulos en... En explorar todo esto Voy a parar el torrente de agua ¿En serio? ¿Otra rabina? Encima, mirad Es muy rara Es como... Muy rara No me interesa subir para arriba Pero... Lo ilumino al menos Para que no aparezca nadie Sí, muy bien ¿Cuánto ahora tengo? Solo tres Voy a llevarme un poco más Ya que estamos El oro no sirve de mucho Pero... Es mejor tenerlo Que echarlo en falta Uff Dios mío Dios mío Voy a encender el Minecraft Y encontrarte con todo esto De repente Oh, hostias Joder Qué débil la espada de... De diamante, ¿no? De cuatro tiros a un zombie Tengo que hacerme otra Y encantarla De hecho ahora Ya tengo suficientes diamantes Para hacerme otra Es que este encantamiento Era bastante fail Me sufre algo mucho mejor Ya está Más agua por aquí Pero más zombies por aquí Hostias Joder Hay otro, ¿verdad? Lopeis Joder Ya me he perdido aquí ¿Sabéis? Bueno, supongo que los Que son los suscriptores habituales De mi canal Ya lo sabrán Porque es Donde Riven No se pierda Encima En una rabina Dentro de otra Rabina Dentro de otra Rabina Caete No, no te has caído No, sí, pero no Ja ¿Y otro? ¿En serio? Me llevo el lápiz Tranquilamente No me preguntéis Por qué me lo llevo Luego os lo enseñaré Creeperfest Uh, va a explotar Va a explotar Ja Son como cuatro Rabinas entrelaza Hostias Entrelazadas Aparentemente Más oro Oh, oh Esto llega hasta la superficie De hecho Me interesa comprobar una cosa Voy a hacerme una escalera Pero es que mirad Es como una cantera A lo mejor es una cantera De enanos o algo así ¿Por qué? Porque es que las paredes Son muy rectas Y hay un esqueleto ahí arriba Vigilando Las paredes son súper rectas Nunca he visto una rabina así Ya sé que es un juego de cubos Pero Lo que quería hacer es subir Hacerme una escalera para arriba Para ver Cuántos bloques de la superficie Está esto Joder De paso ilumino un poco Los laterales de la rabina Que siempre es bueno Me gustaría Tweetear esto Pero No quiero spoiler A nadie Los episodios No sé cómo lo voy a dividir La verdad no sé cuántos capítulos tendré aquí Ese esqueleto me pone de los nervios Y como no me encuentro con otra cueva Hola No lo hagas Hazlo Pero tíos Esto es excesivo Yo ya paso Es que Demasiado para mí Si eso Cuando me haga falta Otra Otra cueva Ya vuelvo aquí Porque No creo que Me falten cuevas En un buen rato Sonidos Cuánto me falta Para el techo A propósito Sí Una música Tranquilizadora Cuando estoy aquí Súper cagado Creo que el esqueleto Ha despauneado ¿Verdad? No está ahí aún No me falta tanto Para el techo Esto es más que inmenso Es totalmente apabullante Te has caído Ya está A ver cuánto me queda Un poco a uno Parece que he salido Un bloqueo aleatorio Un montón de peña Vale Estoy bastante cerca Del Si me preguntáis Que estoy haciendo ahora Es iluminar esto Para que no aparezcan Tantos bichos Pero es que Hay más cuevas Por cada Cada dos Centímetros De De rabina Así que No creo que ayude mucho Pelo Vete de mi cara Tengo que iluminar Un poco más esto Y hacerme Un par de antorchas más Supongo Joder ¿En serio? No tíos No Impresionante No me esperaba algo así Para nada Es una rabina inmensa Pero fijaros en eso Es que si Vale Si fuera una rabina inmensa Aún lo he visto Pero son Tres o cuatro Rabinas juntas Inmensas Nunca he encontrado Algo así En mi vida Ya digo No lo he visto Ni en los vídeos De otra gente Y he visto Muchos vídeos De otra gente Bueno Creo que ya estoy En la superficie ¿Por qué oigo gallinas? Espero que sea de día No Porque oigo también arañas No creo que sea de día Pues no está tan cerca De la superficie Como creía Vale Creo que esto Ya lo es Sí Es de noche No tengo la menor idea De dónde coño estoy La luna ¿Dónde está? Vale Acaba de anochecer Aparentemente Y veo antorchas ahí ¿Qué? 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 ¿Dónde estoy? ¿Por qué veo antorchas ahí? Voy a bajar Voy a esperar a que se haga de día He tirado mi pico de levante Me ha entrado un ataque de pánico Y lo he tirado Voy a seguir explorando esto Mientras Dios mío Esto es inmenso Demasiado para mí Demasiado para mí Tenía todas estas rabinas Debajo de mi pueblo Todo este tiempo Y no lo sabía Esto es Inmenso Joder es que Encendí el Minecraft ahora Para Intentar grabar Un capítulo cortito Donde me meta en la nether otra vez Y con suerte Salga en Una zona nueva Y me pasa todo esto Así que Imaginaros como estoy Más lápiz Eso es bueno Si solo el lápiz Fueron diamantes Y bueno Aquí puedo empezar a minar Mi obsidiana Si alguien no sabe Cómo minar obsidiana En los lagos De lava Básicamente es así Sí Básicamente es así Como venga ahora un zombie O alguien por detrás Y me empuje a la lava Me enfadaré bastante Con él He oído algo Entrando en En agua A ver si hay Lava debajo Vale aparentemente no Bueno voy a Sacar mi obsidiana Y bueno Creo que con esto me bastará Para un buen rato A ver ¿Qué puedo hacer ahora? No sé si sé que ir por ahí O no Pensaba bloquear este agua Pero aparentemente No será posible Bueno Miramos un poco Y agua ¿Dónde demonios estoy? ¿Qué demonios es esto? Uh Eso es lo peligroso Me encantaría encontrar Un par de diamantes más Eso haría mi día Completo Sí Es muy peligroso ir por aquí Porque si me caigo Ahora en la lava Y me muero Será Un final digno De esta temporada Porque si lo hago Juro que Que termino la temporada Y empiezo una nueva Pero es que Dios Mirad esto Tiene lógica Seguir por aquí Porque siempre hay diamantes Cerca de la Hostia Puede que tenga lógica Pero Parece que lentamente Mi búsqueda de obsidión Se convirtió en Una búsqueda de lava Y esqueletos Maldito bastardo ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale Ya veo Baja aquí Baja aquí Baja aquí campeón Uh, hijo de Uh Mirad donde se ha metido El capo Hostias 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 Esto es malo Esto es muy malo Ah Hijo de la Gran Así se hacen las cosas ¿Qué estratégico Era su Su Supuesto? Es que Wow Son muy listas Estas criaturas Aparentemente Voy a ir bajando Por aquí No se encuentro Más diamantes A propósito ¿A qué altura estoy? No sé Más o menos En la altura De los diamantes Eso de ahí abajo Es la altura De diamante Sí, eso es la La zona que he pasado ahora Hace un momento Voy a hacer un Puente Jejeje Sí, algo así Esto es muy peligroso Voy a ampliarlo un poco Joder Ese sonido No lo escuché En mi vida No sé vosotros No significará Que tenga Al lado Una Una Stronghold De esas Y me estoy quedando Sin madera Lo cual es Sumamente malo Pero 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 Si hay algo Coño Obsidiana Si hay algo malo Esto es lo peor Esto es peor que malo Oro Esta es la rabina De antes ¿No? Sí Es la Es la rabina Cantera Qué guay Ha salido justo Justo donde lo he dejado Antes Ha salido Muy bueno Muy bueno Mi sentido De la Democracia Iba a decir Por alguna extraña razón De la Orientación No es tan malo Como parece Voy a bloquear esto Ahí Hay lo Pero voy a bloquearlo Ahora me gustaría Encontrar una No un diamante No aunque sí Me gustaría encontrar Una mina abandonada Para conseguir madera De ahí Porque Sin madera No tengo antorchas Sin antorchas No puedo seguir En serio Y ahora me gustaría Encontrar como 200 diamantes Juntos Porque justo cuando lo digo Aparece Ese creeper No me lo esperaba Y arañas Muy cerca Y esqueleto Tío Pero esto es Demasiado Demasiado Brutal Para mí ¿Dónde está La marlita araña? Uy 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 De ahí puede salir Un creeper En cualquier momento Esto es peligroso Voy a taparlo No me interesa ir arriba Me interesa ir abajo Porque abajo Están los diamantes Arriba están los Esqueletos Y cosas feas Cosas que me interesan En lo más mínimo Hay que ver Suerte la mía Desde luego Suerte la mía Por ahí no pueden venir Aparentemente Oro Y ahí hay Hostia Me simula mucho más No lo voy a dejar Y ahí hay un creeper Mirad que Y aquí hay otro ¿Cómo? ¿Cómo he intentado saltar ahí? ¿Ahora saltan más Los creepers o qué? Capuch Mantengo otra Venga Salta a mí Creeper ninja Salta Hazlo 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 Me da muy mala Hostia Tenerlo ahí Arriba Sería gracioso Ahora que caiga Justo en mí Y así pasó Por supuesto Joder Qué susto me dio Ese maldito Caper Dios mío Qué me pasa hoy Con los sustos Creo que hay un spawner De arañas o algo Porque hay como Hostia Ese botón no es Hay algún montón De arañas Ahí abajo Qué pasa con ese agua Madera Gracias Madera 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 ¿Dónde estáis arañas? Que tengo El encantamiento Justo Para enfrentarme A vosotros Esta agua Es muy rara Bloquearla Hablando de agua Tengo una sed ¿Dónde estáis? Os oigo Con H E Y Estáis aquí ¿Verdad? Sí Es un spawner Mierda 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 Supongo que son arañas De cueva Que son las venenosas Están pegadas a las paredes Ah no Son arañas normales Bueno Arañas Hostia Qué peligrosas son ahora ¿No? Ahora son más Escaladoras Rápido 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 Una y otra Bien 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 Genial De puta madre A ver qué tienen para mí Redstone Pólvora No quiero pólvora Y trigo Trigo sí que quiero Y silla de montar También quiero Voy a dejar aquí Puedo convertir la clay En bloques Así no me ocupa tanto Ah mira justo De puta madre La silla de montar Y aquí Tengo Un cubo Hierro Joder es que me interesa todo Huesos No gracias El cubo me interesa Ah Puedo tirar la cabilla El trigo sí Y otra silla de montar No Bueno No está mal Soy nivel 14 ya Esto es Realmente inmenso Para nada me esperaba Encontrar algo así aquí Uh Tú hijo de De dónde caen estos Me ha bajado una lágrima Porque no sé Creo que ha caído Un zombi de ahí arriba Sí Idiota Os pongo que hay una cueva ahí arriba Donde spawnean O algo así Dame tu madera Más arañas Sí Gracias Ese sonido Viene de aquí Joder Qué miedo Qué miedo En serio Casi tiro todo mi carbón A ver Qué más puedo hacer Por aquí No he encontrado Ningún diamante Parece que mi suerte Se está acabando Si es que tuve suerte A lo mejor todo esto Es un maléfico plan Para matarme Del general clipper Vale bien Esto está Illuminati Illuminati Por el momento Aquí no veo ninguna Aunque bueno Ahí abajo hay algo Pero no aparecen diamantes Y paso de ir ahí abajo Si no sé que hay diamantes Y esto es peligroso No sé por qué No lo he visto antes Uh A ti sí que te he visto Colega Y es una Venenosa Parece que hay un spawner De arañas venenosas Aquí al lado Cuidado con las venenosas Por favor Matan de tres o cuatro tiros Y saltan para adelante Son como las grandes Pero más peligrosas Joder Tengo miedo Y me pico la cara Es una manera Ganera Ganera Buena manera de ganar Si hay un spawner ahí Puta arañita De los huevos Y me da miedo Ese sonido La puta arañita De los huevos Vale Ahora al menos Nadie pasará por ahí Alonzi No Menos mal que tengo esta espada Me da un poquito menos de miedo Joder 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 Dios Tenía que encontrarme Con un spawner De estas arañas Arañas No gracias Bueno Servirá supongo Pero por si acaso Uy 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 Ostias Voy a coger madera Mientras puedo Y creo que voy Cortando el capítulo Por aquí Ah Dios Joder Que susto me ha dado Dios mío Dióxido de carbono Que demonios es eso Si Es una Es un buen momento Para cortar el vídeo Supongo Con ese susto Que me ha dolido Y todo Dios mío Se me va a romper esto Y me va a dar un susto También Vamos Madera Au ¿Veis? Se ha roto No sabía Bueno Pues voy a cortar aquí Porque Buah Somos ya a nivel 15 Un montón de mierda Que tirar Iba a decir Que vender O hacer lo que sea Con ella Y hemos descubierto Un montón de cosas Que no nos esperábamos Para nada Espero que hayáis disfrutado De estos tropecientos capítulos En el próximo Intentaré Explorar el resto De esta De esta zona Encontrar un par de diamantes Más Y ya volver a la nether Irme a un lugar Más alejado Hasta entonces Espero que os haya gustado Mirad mis otros vídeos Y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima